Hernán Cristante y jugadores del Querétaro le salvaron la vida a aficionados del Atlas. El Che asistió al estadio Corregidora a disfrutar del fútbol y ver a su Atlas, sin saber que iba a ser parte del episodio de violencia más bochornoso de la Liga MX y que prácticamente Hernán Cristante y algunos jugadores del Querétaro le salvarían la vida. Este jugador, Malanta, es el que nos ayuda, incluso mi esposo y yo fuimos los últimos en entrar al túnel, él es el que cierra la puerta del túnel, de la cancha hacia el túnel, él lo cierra porque ya era mucha gente la que venía con armas, en la sierra y te digo, adentro pues era un ambiente de confusión, pues no saber si en realidad esta gente iba a tumbar la puerta de los vestidores y si iba a lograr meter. Desde el momento que nos invitan a entrar a los vestidores, ahí ya sentimos un poco de paz y de tranquilidad y como dicen, nos salvaron la vida, nos salvaron la vida porque imagínate que no alcanzo a meterme al túnel cuando Malanta le cierra la puerta, no se lo estuviera contando. Cristante, te digo, él primordialmente fue el que trataba de mantener la calma, era el que trataba de mantener la cosa calmada, pues hablaba con nosotros diciéndonos que no iba a pasar nada, que ya iba a llegar la policía, que esto iba a tener control. O sea, en realidad, en general, era un momento de confusión, o sea, no te puedo decir otra palabra, nadie sabía nada, no había seguridad, no había policía, era que misma gente del Querétaro la que nos estaba auxiliando, la que nos estaba tratando de calmar. Cuando pasa más o menos esa hora de confusión, no sé cómo logran abrir la puerta de los vestidores, pero empiezan a dar la orden de que la gente de Querétaro se empiece a retirar. La gente de Querétaro empieza a regresar por donde mismo que habíamos entrado y solamente empiezan a concentrar a la gente de Atlas dentro de los vestidores. Bien salieron algunos de los preparadores físicos de Atlas, de minimizar un poco la confusión, también tranquilizándonos, diciéndonos que nos van a apoyar, que nos van a ayudar, pero fue lo único, pues más de eso no hicieron nada. Cuando nos tienen a la gente de Atlas ahí durante otra cuarenta minutos, que nos empiezan a dar salida ahora nosotros, mi esposa, un amigo que iba con su hijo y yo, encontramos una puerta y la abrimos y era la puerta de la sala de prensa. Entonces nosotros, por el mismo temor y la confusión que teníamos, decidimos no salir junto con el grupo de gente de Atlas que ya estaban sacando. Nosotros nos metimos a la sala de la prensa y le cerramos a la puerta. Entonces nosotros ya nos revolvimos con periodistas, fotógrafos, camarógrafos dentro de la sala de prensa mientras sacaban a la demás gente. Después de ahí es cuando empezamos a ver un poco más de tranquilidad. Oprimos una puerta y vemos que estamos en el estacionamiento donde se encuentran los camiones y los carros de los jugadores. Entonces ahí ya nos empezamos a sentir un poquito más tranquilos al ver que estamos rodeados de la gente que al principio nos ayudó, que ya en ese momento ya se encontraban cambiados, ya se habían bañado, ya se habían cambiado y ya estaban listos para salir. Solamente esperando pues que en las calles, de las aledañas al estadio, estuviera el ambiente más tranquilo. Ahí es cuando Eric Vera se acerca conmigo y me regala una camisa para que yo me pueda cubrir la camisa de Atlas y pueda salir sin arriesgarme pues a ser violentado. Después de todo esto, Cristal se vuelve a acercar ahí, te digo, él todo el tiempo estuvo como si se le pudiera decir, comandando la situación de tranquilidad, de calma. Entonces nos acercamos con él, nos acercamos con él y empezamos a platicar de nuestra situación, que solamente éramos cuatro personas, incluyendo el niño, y que necesitábamos salir. Nosotros teníamos un grupo de amigos que nos estaba esperando en una casa ahí mismo en Querétaro, pero no teníamos la manera de salir. O sea, llegamos ahí al área del estacionamiento, te digo, de Chiripada, porque a la demás gente me imagino que la sacaron por, yo no supe, pero me imagino que la sacaron por donde mismo que entraron a la hora de que ingresaron al estadio. Entonces nosotros no nos quisimos arriesgar y fue que nos metimos de incógnitos a la sala de prensa. Entonces le platicamos esta situación y él se ofrece a llevarnos un coche de una persona de confianza para que nos traslade al lugar donde nuestros amigos nos estaban esperando. Entonces él nos ofreció un coche, inclusive nos comentó que es una persona que mueve a los jugadores. Que mueve a los jugadores y es así que nosotros podemos salir del estadio. ¡Gracias!